En Haití siguen los secuestros. En este caso, el pasado jueves, según las informaciones, raptaron la ex esposa del presidente René Preval, Solange Lafontaine, también aquí está la ex esposa de René Preval, que fue presidente de Haití, y con ella alrededor de cuatro personas más fueron raptadas. También se habla del periodista Alexander Galvez, corresponsal del grupo de medios Telemicro, que fue raptado en la carretera de Malpaz, a plena luz del día, según las informaciones. Y según los reportes, los secuestros se produjeron al caer la noche del jueves, al parecer cuando regresaban de la Universidad de Quisqueya, esta fue la ex esposa de René Preval. Se sospecha que la pandilla 400 Maguoso es responsable del hecho, una de las bandas más peligrosas que tiene el vecino país, que de acuerdo a los reportes han raptado a cientos de personas, entre ellos los 17 misioneros de Estados Unidos, aunque liberaron, me parece, uno o tres, fueron liberados hace unos días. Pero la situación en Haití, sobre todo este periodista dominicano, que fue raptado en el día de ayer también, o sea, que hay que tener mucho cuidado, la situación de Haití sigue en mal en peor, este país vecino, ojalá y que esto, la comunidad internacional pueda intervenir. Creo que lo único que pueda darle un poco de estabilidad es la comunidad internacional y que se realicen las elecciones en este país para ver cómo será la suerte después de que se celebren las elecciones. Y la comunidad internacional no se ha hecho de la vista gorda ante la situación. Ellos dicen que Haití que resuelva sus problemas ellos, pero mientras tanto siguen las personas secuestradas en ese país. Bueno, en efecto, es un Estado fallido. No hay institucionalidad, el Estado como si no funciona, las instituciones tampoco. Y por qué estas bandas han obtenido tanto poder en estos últimos meses. Ya en Haití se han realizado varias elecciones. No creemos que con nuevas elecciones se resuelva el problema, porque el problema de Haití es un problema estructural. Y de verdad, el futuro cada día se ve mucho más incierto y mucho más negativo en Haití. Lo que sí yo creo es que los organismos del orden tienen que actuar en consecuencia, tienen que hacer lo que tengan que hacer, y se debe poner un stop a estas bandas, que son las líderes del crimen organizado, y son las que, aparte de la agitación de hambre, de escasez, de dificultad que tiene el pueblo haitiano, también le llevan a una gran intranquilidad. Esperamos que se pueda resolver esta agitación y que se puedan poner en libertad los secuestrados.